Lo que mi alma siente cuando viste a ti Un amor de mi creencia, una fuerte, dulce y conciente, porque no es a ti Bendita mi vida, bendita mi vida, bendita mi corazón Se me mueve tu bebé, dale campeón Y cantando te digo cuando te quiero Los bendita de mi vida y mi ilusión Una tarde voy a que yo dirte, a la mano que te quiero Me esté, a esa mujer que no voy a ir a mi irte Te irme a tu lado, entre y mi me lo he Más de ti, a la mano que te quiero Oye, cantando salen y al día No deja de abrir tu cariño, y no mismo te encuentro la niña En mi vida me acopo en tu corazón ¡Vamos! ¡Venga de abrir tu cariño! ¡Venga! ¡Adiós! En los ríos se llegan a la torre, que en la luz se vea beber sin pesar Y mi alma se llega de morir, cuantos tiempos en ella, y empiezo a cantar Y una bola hecha volvina, se pone a volar Y en que ya no sé mi madre se respira, y en sus brazos y a sus perros se retira Es mi alma que se volvía a soñar Una tarde voy llenando a dientes, a la mar que te oye sé A esa buqueta buena y valiente, de inmaturada frente Y la de un lado de tu, madre mía, y la madre del caramé Voy llenando a salida de la fría Con el perdido mi cariño Digo mi sombra, con la mía En mi labio como el corazón Con el perdido mi cariño Digo mi sombra, con la mía En mi labio como el corazón